¿Qué es el Teatro Nacional de Arquitectura? A ver si me acuerdo de las cosas que hicimos. Me coge la angustia y digo, ay, ¿cómo se llama? Bueno, empezamos con una obra de teatro que se llamó, ya se me confunde la verdad oculta que hice de Televisa, pero en fin, hice cosas muy importantes con Gurrola, cosas de veras muy importantes, muy lindas. Hice dos o tres obras de teatro, una de ellas de Héctor Azar, que la hicimos en el Teatro del Caballito. Y luego, tuve el honor ahí de conocer y de tratar al gran poeta español, León Felipe. Yo quería proponer una puesta en escena, como es mi estilo. Se me ocurre montar una obra de teatro, entonces, primero se me ocurre, se me viene la idea, y llego a la institución, a una institución que generalmente me conocen, por ejemplo, todos los de la universidad. Estaba que me estaba en escena, entonces me bastaba llegar y platicar con Enrique Cigero, con la maestra que está ahora en este momento. Le dije, oye, fíjate que tengo la idea de montar esta obra, yo creo que es muy importante montarla en este momento. Entonces, llegué a la institución, ahí en Chapultepec, todavía sí que estaba en Chapultepec, y el director era amigo mío, yo lo conocía muy bien, que ya desgraciadamente no vive, y una gente muy inteligente, pero me daba un poco de pudor, toca y decir, oye, vengo a saludarte porque tengo esta idea de hacer esto. Entonces, llegué y me ubiqué a la entrada, donde están las gentes de la puerta que permiten la entrada o no a las instituciones. Le dije, mire, soy Héctor Ortega, soy director de teatro, de cine, de televisión, etc., y quiero platicar con el director de la institución para comentarle esto. Déjenos sus datos y nosotros le llamamos. Es como un estilo muy norteamericano. Antes uno llegaba y tocaba y decía, vengo a saludar a mi amigo, y lo dejaban entrar. Ahora ya no, ahora hay que... ¿Déje las fotos? ¿Hay que dejar? ¿Eh? Las fotos, déje las fotos. ¿Déje las fotos? No. No, no, no. No, 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 deje esos papeles y nosotros le hablamos. Y el chiste es, don't call me, we call you. Esto es tan acostumbrado, ¿no? Y le dije, mire, yo no tengo resquemores de dejar mis papeles aquí, por supuesto que no, aunque el dirigente, el director, perdón, de la institución es amigo mío, lo que pasa es que no quiero molestarlo. Y por sensibilidad democrática le digo a usted que quiero ver a mi amigo para platicarle de un proyecto. Y dije, mira, yo no soy González Casanova, ¿no? Yo no soy Enrique González Casanova, ni fui rector, ni nada, ¿no? Pero si yo hubiera sido Enrique González Casanova, ya de llegado, me hubiera dicho, oiga, quiero platicar con el director. Usted me hubiera dicho, déje esos papeles y nosotros le llamamos. Si hubiera sido Enrique González Casanova, ¿usted sabe quién es Enrique González Casanova? No. Y le dije, mire, pues mire, es una de las gentes más importantes de la cultura de nuestro país, y usted no lo conoce. ¿Qué tal que hubiera llegado a él en lugar de llegar yo, y le hubiera dicho esto y usted lo manda a la cola, y le dice que déje esos papeles? Esto está mal, está funcionando mal. Y eso hace un buen tiempo que está sucediendo esto. Tengo una carrera de muchos años, casi más de 50 años, de trabajar con la universidad, con Alejandro Jodorowsky, con el que iniciamos toda una campaña, con Jodorowsky hicimos una escuela. Yo me empecé a trabajar en una escuela, donde estaba Carlos Ancira, estaba mucha gente muy conocida, Magra Donato, Betty Sheridan, actores muy connotados. Y con Jodorowsky sigue siendo un monstruo, es un monstruo de cultura, uno puede estar o no de acuerdo con él. A veces sus planteamientos son muy desaforados, pero uno puede estar de acuerdo con él, pero es un hombre con una cultura absolutamente impresionante. Entonces nosotros, jóvenes pequeños burgueses, que veníamos de la colonia de Narvarte, yo del estado de Hidalgo, de Pachuca, de Pachuca Hidalgo, enfrentarnos a un monstruo como Jodorowsky, con esa enorme cultura que tenía, que tiene, pues era verdaderamente una, era complicado, era difícil poderle seguir el paso, porque él nos llevaba una ventaja cultural muy adelantada. Entonces, pues eso nos hizo, yo estuve cerca de siete años o más trabajando con él, cuando él hice mi primera obra de teatro, iba a decir comercial, pero no era comercial, pero profesional, que fue una obra desde Becker, a propósito, digo, a propósito, porque el maestro también acaba de hacer una, una obra de Samuel Becker, esperando a Godot, una de las obras más difíciles desde la literatura universal y del teatro, una obra muy complicada. Y yo hice final de partida, final de partida, que es todavía más complicado, más difícil, una obra verdaderamente aterradora.